Las labores de rescate son complicadas. La cáscara de la embarcación está intacta, pero a 49 metros bajo el agua. La profundidad impide que los buzos estén mucho tiempo sumergidos, dice el jefe de la unidad de Palermo. Solo 12 minutos seguidos bajo el agua. Ayer hicieron seis inmersiones. Se llegó al puente, pero no pudieron avanzar porque había mucho mobiliario y por la estrechez de la escalera que lleva a los camarotes. Se supone que estarían ahí porque el naufragio fue a las cinco de la mañana. El velero, que vemos sin imágenes de archivo, tenía el récord del mástil en aluminio más alto del mundo, 75 metros. A bordo 22 personas, 10 tripulantes. El anfitrión, el empresario Mike Lynch, conocido como el Bill Gates británico, dos veces en la lista Forbes de los más ricos. Se le busca junto a su hija de 18 años. Su esposa fue rescatada. También desaparecido el presidente del banco, Morgan Stanley International, y su mujer. Y el abogado Chris Morvillo, que trabajó en los atentados de las Torres Gemelas. La nota positiva al rescate de Charlotte, su marido y su hija de un año. La bebé ha dormido y los padres están más tranquilos, dice el director de la unidad pediátrica, donde ha pasado la noche la superviviente más joven. Pero tristes, dice, por haber perdido a sus amigos. ¡Gracias!